¡Buenos días! ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro vlog. Hoy es 25 de mayo y nos vamos a juntar a comer todas las recetas que hicimos. Que nada, no sé si ya subí algunas y vean... no sé por qué, les cuento. Hoy es 25 de mayo y se come locro, empanadas, pastelitos y todas las cosas así típicas y tradicionales de Argentina que yo quise grabar para este canal, así que tengo dos recetas y este vlog, pero no sé el orden. Así que no sé si ya las vieron o si no las vieron, no importa porque ayer empecé a grabar, hoy seguimos grabando. Pero bueno, nada, paralelamente voy a estar vloggeando el día de hoy. Estoy muy emocionada porque les voy a presentar un nuevo integrante de la familia que los que me siguen en Instagram ya lo vieron, ya lo conocen. Si no me siguen, vayan, se los dejo acá a mi Instagram. Nada, estoy muy emocionada. Arranquemos con este día. Y yo estoy acá en Ludenic Father tomando matecito. Seguimos grabando las recetas que no sé si van a ver antes o después de este vlog. Así que nada, estamos acá a pleno. ¿Has visto el set de grabación? Estamos mostrando el back. El backstage. ¡Vamos a ver al bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Ay, este es el bebé nuevo! ¡Ay, Chicho! ¡Ay, no! ¡Tiene cara de triste, tiene cara de adulto! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Un cariño, bebé! ¡Hola! ¡Acá estoy con un bebé! ¡Miren lo que es esto! ¡Ay, se me venden el pelo y no quiere salir! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Ay, mirá lo que es esto! Bueno. Mirá lo que es este bebé. ¡Ay, no! ¡Esta carita! ¡Esta carita! ¡Muero mal con este perrito! ¡Ay, Dios! Bueno, como vieron, ya comimos. Ha quedado todo... Todo ahí. Comimos locro, empanadas. Nada, las recetas que... Que están acá, que no sé si ya las subí o las voy a subir. No sé el orden de estos videos, sorry. Nada. Después de comer... ¡Mimitos haste, bebé! ¡Mimitos haste! ¡Mimitos haste! Me mata que son a 6 de la tarde y ya es de noche. ¡Tremendo! ¿O no? Bueno, nos estamos preparando porque vamos a hacer los pastelitos. Cambiamos la deco porque se cayó todo lo de la pared. Ahora es centro de mesa. Creo que el hijo me gusta, más lindo. Hicimos las dos recetas que, nada, como ya lo dije 300 veces, que hicimos dos videos aparte. Y nada, bueno, y ahora vamos a hacer pastelitos para... Para merienda, así que ya que están, quédense para el contexto de los pastelitos. A ver cómo se hace el pastelito. Es tapa. Cositón de un brillo. Tapa arriba. Hacen plim, 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 plim. Y después le hacen los plieguesitos. Tuki, tuki. Los pastelitos se frían en grasa. Esta particularmente nosotros tenemos. Y listo. Después se pincelan, se ponen en granas y... ¡A mangiare! Y así quedaron los pastelitos. Los pincelé con miel y le puse granas. ¡Hola, hola! Ya es más tarde, ya volví. Ya pasó todo el día. Muy tremendo. Estoy muy cansada. La cantidad de cosas que hice entre ayer y hoy. Grabamos tres videos. Comimos. Pasamos el 25 de mayo en familia. Y nada, estoy muy cansada. Así que nada, voy a terminar el vlog acá. Espero que les haya gustado. Feliz día de la patria para todos los argentinos que estén viendo este video. Y nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse, dejar like. Y nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.